Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4721 de La Caribeña, autorizado por tu suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte, en el departamento del Atlántico, y Gualberto Barrios, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestros sorteos anteriores es 0798. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros teléfonos. Lleva Colombia a Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Y en nuestra cuarta y última balota, tenemos el número 9. 0159. 0159 es el número ganador de esta tarde de 1 de mayo del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.